Un acuerdo rápido y esperado ya que el acusado no sólo reconoció en su momento los hechos sino que además cometió el robo a plena luz del día ante la mirada de los fieles que se encontraban en el convento. Finalmente la condena se ha rebajado de 9 a 4 años por los delitos de robo y robo con fuerza. Considerar este caso como un robo normal y no como un delito contra los sentimientos religiosos ha sido crucial para rebajar la pena. También la responsabilidad civil por ofensa al santísimo sacramento del altar se ha rebajado a la cuarta parte. La pareja sentimental del acusado ha visto reducido su condena de 6 a 1 año y medio de cárcel. Las partes han acordado que los acusados no tenían intención de ofender ni pública ni específicamente a ninguna creencia religiosa. Que lo único que querían era buscarse el apaño para la droga, la que sea, el pico o la falupa o lo que sea. Consecuencia no hay ese tipo de delito. Y luego por otro lado hay un atenuante también de drogadicción. Fue el pasado mes de marzo cuando los acusados aprovecharon que la custodia estaba expuesta a los fieles para robarla. Una pieza de oro que data del siglo XX, valorada en más de 400.000 euros con engarces de brillantes y esmeraldas que los acusados vendieron por separado y que no han aparecido en su totalidad. Fue la madre de la acusada la que devolvió la custodia visiblemente dañada.